Y les proponemos un viaje al pasado, a principios del siglo XV, cuando en Serbia fue construido este imponente monasterio ortodoxo de Manasilla, que se alza cerca de la localidad de Despotovac. Este es el escenario en el que cada año se celebra un festival medieval al aire libre que atrae a miles de personas de toda Europa. Aquí los asistentes pueden presenciar descarnadas luchas medievales entre combatientes vestidos con armaduras de hasta 60 kilos de peso y portando martillos y espadas no más livianas. También probar platos o beber cerveza al estilo medieval. Hasta Manasilla vienen fanáticos del medievo procedente sobre todo de países del este de Europa y de Francia, aunque este año también ha asistido por primera vez una representación vikinga de Dinamarca y Suecia.